Estas escuchando las norteñas mas perras del momento compa Éxito tras éxito Y Yememi Tu y yo mis labios besando tus labios no se Piénsalo Tu y yo este sábado bien infiestado no se Piénsalo Tu y yo tomando en la misma botella Pasándola a gusto sintiendo atracción Sigue tu instinto sentirás bonito por favor ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta, te gusto, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Seré detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir pero soy buena opción Bonita pareja, haríamos tuyo Piénsalo Tu y yo bailando esta rola mija Pero con el conjunto Tempestad Ok Música No puede ser que mi historia contigo haya sido tan corta mi amor No puede ser que te vayas y me quedo con el corazón lleno de amor Desde que yo tengo la culpa por haber creado esa ilusión Pero te juro que vale la pena porque conocí al verdadero amor Te amo y te quiero, te amo y te quiero, quiero que escuches en esta canción Lo que ya sabes si te dije yo Que tu hermosa eres mi inspiración Te amo y te quiero, te amo y te amo y me duele pero es la razón De aceptar que me digas adiós Sin dejar, intentar, entrar en mi corazón Esta discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defenderme Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron Y acordarte lo mejor Es lo que gano Pero un día me iré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Me olvido será Tu regalo Y en tu cumpleaños Mi espada de olvido No hizo falta Que nos quitáramos la ropa Para hacer el amor No hizo falta Unir los cuerpos Pues se unió el corazón Te amo y me amas Te amo y me amas No lo dijimos mil veces Entre besos de amor Con caricias y risas Que gozamos los dos Y al final descubrimos Habíamos hecho el amor Y recorrí tu cuerpo Y te ves en el cuello Me mordías los labios Me sentía en el cielo Fue mejor que en mis sueños Hacer el amor con ropa Fue mágico y bello Pero hay algo más Tú y yo descubrimos Que hacer el amor Es hecho el sentir En un beso El verdadero amor No me pidas perdón Porque voy a caer No me inventes mentiras Que voy a creer No me abres con cara de arrepentida La verdad tengo miedo Que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Y al mar se rompe cabezas De mi corazón en pedazos No me pidas perdón Porque corro el peligro Que si te perdonen Y no quiero hacerlo No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa En segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encadetos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego De las apariencias Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor te subido Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte Es usted muy especial Es quien día a día A mí me hace suspirar Que me da alegría Y con sus encantos Me enamora más y más Es usted ese amor que buscaba En sus brazos nada me hace falta Si no es usted yo no encuentro la calma Es usted quien me llena el alma Es usted la mujer que a mí me ha hecho sentir Ilusión Cada vez que nada o sonreír En sus brazos yo soy muy feliz Es usted hoy la dueña De mi corazón A bailar norte A bailar norteñas mija DJ Emmys Dicen por ahí que es un cuento de hadas Que existe el verdadero amor Dice que no debes morder la manzana Porque sola morirá Son casi las doce Y tus labios me llaman Tengo tu sopatilla al lado de mi cama Quiero ser tu héroe Tu escudo y tu espada Tengo tu corona baby Yo quiero ser tu príncipe de amor Cuidarte el corazón Con mil rosas Protegerte del dolor Yo quiero ser tu príncipe de amor Hacerte una canción Y por siempre Estar juntos tú y yo Como en un cuento de amor Dicen por ahí que hay que besar muchos sapos Para encontrar el príncipe azul Para encontrar el príncipe azul Y que las princesas pasan muchos trabajos Buscando la felicidad Son casi las doce Y tus labios me llaman Tengo tu zapatilla al lado de mi cama Quiero ser tu héroe Tu escudo y tu espada Tengo tu corona baby Yo quiero ser tu príncipe de amor Cuidarte el corazón Con mil rosas Protegerte del dolor Yo quiero ser tu príncipe de amor Hacerte una canción Y por siempre Estar juntos tú y yo Como en un cuento de amor Yo quiero ser tu príncipe de amor Cuidarte el corazón Cuidarte el corazón Con mil rosas Protegerte del dolor Yo quiero ser tu príncipe de amor Hacerte una canción Y por siempre Estar juntos tú y yo Como en un cuento de amor DJ Ramis